Hasta el momento no hay indicios que el siniestro haya sido causado por una fuga de gas propano o cualquier artefacto explosivo, por lo que expertos se dedican a hacer un levantamiento de información. Este es un proceso también que lleva cierta prolongación, estudio, por eso que no damos una severidad concreta del tiempo estimado de la determinación de la causa. El suceso afectó al menos a nueve viviendas y siete vehículos, y aunque afortunadamente no hubo pérdidas humanas, algunos vecinos indicaron la consternación que vivieron. Sentí una fuerte explosión, me cayeron vidrios en la cara, yo viví exactamente un terremoto, así es mi magnitud para expresarlo, fue terrible. Según explicaron, se encuentran en la fase de reconstrucción de los hechos y recolección de evidencias, esperando obtener resultados para así establecer responsabilidades.